que tal trans fans este es trupe les doy la bienvenida a otro nuevo video review en esta ocasión les traigo a green wing de la línea visto hunters clase voy ayer y pues aquí lo vemos en unos colores medio raros y digo raros porque ese verde como que no se termina de convencerme pero de ahí en fuera es una figura que puedo recomendar ampliamente con los modos bestia que ahora nos están entregando pues han estado impresionando me y precisamente con este molde creo que es una muy buena adquisición que pueden tener para sus colecciones si si se están animando a adquirir los beast hunters viene este con una con un arma que no es propiamente un arma es digamos algo así como laser big este se llama blake 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 y este y pues al parecer también puede combatir este así como laser brick no puede volar y hacer ataques y toda la cosa algo que me que me causó este pues simpatía digámoslo así fue la el mecanismo que trae aquí de disparo bueno pues ya conocemos los misiles que salen a presión pero este trae aquí un cordón citó que nosotros por este lado podemos apretar dispara y en cuanto dispara este abre la boca así como si lo estuviera escupiendo no está bastante ingenioso digo no es el gran lanzamisiles pero pues cumple su objetivo está y pues aquí este atora en la parte de aquí atrás para que no se nos pierda y trae unos grabados bastante interesantes de hecho se supone que es algo así como una garra no para poder este no sé escalar tal vez o golpear sin embargo el el grabado que tiene el la misma el mismo gancho este pareciera que también es un ave si se dan cuenta en medio parece que es un ave si se ve lo notan si no lo notan pues echen la imaginación bueno este blake pues lo podemos poner al igual que todas las armas bueno casi todas las armas lo podemos poner un puerto por aquí en el lomo de green wing para que luzca bonito aquí podemos ver vamos a verlo de cerca a detalle el modo bestia este no marca que sea algún tipo de ave en especial pero en realidad parece un ave no este molde me gustó mucho como se ve en la versión de tacara como ya saben este tacara sacó su animación independiente de lo que va a ser beast hunters por lo visto lo que yo creo es que lo que van a lo que va a ser hasbro es sacar estos moldes en la película y va a ser poco tiempo lo que los vamos a apreciar en la pantalla pero tacara si los va a sacar en una serie animada de hecho ya por ahí anda rolando el primer episodio o el episodio piloto de esa serie de esa serie vamos a levantar aquí la toma y vamos a bajar aquí el asunto y vamos a proceder con la transformación que les parece es sumamente sencilla ya sabemos que los la gran mayoría de veces los los transformers que son bestias pues las mismas patas y las mismas brazos o patas delanteras de una bestia pues terminan siendo las extremidades también de modo robot ahí tenemos el asunto aquí vamos a levantar más todavía de aquí vamos a bajar los brazos aquí vamos a separar el pecho vamos a bajar estos de una vez estos laterales del pecho los ponemos así la cabeza la ponemos de esta manera agachamos aquí lo que voy a hacer es sacar lo que es el abrir lo que es el pico para que me sirva como soporte y digamos que lo ponemos ahí en medio entre en esa muesca bajamos las alas y esta parte de aquí creo que es al revés así y casi casi tenemos ya transformado a green wing vamos a mover las manos de esta manera algo curioso es que tiene el pulgar se puede mover de esta manera lo ven de pata a mano con el simple hecho de mover el pulgar lo hacemos hacemos lo mismo del otro lado y aquí me falta meter lo que va a ser el como se llama esa parte donde están las ingles pues allí desafortunadamente no tiene mucho soporte en esta parte en toda esta parte de aquí a esto me refiero lo bueno es que no tiene ningún contrapeso en donde automáticamente se vaya hacia atrás todo el todo el mecanismo este y aquí lo vemos ya transformado créanme que es una figura con muy buen look y no precisamente skywalker ahí lo vemos señores diseñadores ustedes que saben más de combinaciones de colores que opinan de esta combinación como la ven a black big lo podemos y vamos a ponerle aquí la la colita ya sea que lo empuñemos en uno de sus de sus manos de esta manera como que no tiene mucho soporte ya se pueden dar cuenta de eso o bien lo podemos poner en una extremidad en uno de los puertos bastante bastante sencillo ya se dieron cuenta trae aquí unos grabados de me imagino que que es idioma cibertroniano y por muchos lugares tiene más grabados de ese tipo en todo el cuerpo hombreras brazos en las piernas también vamos a verle el rostro de cerca ya que esto es algo particular en los videos de troopers ahí está no sé no sé tal vez este sea el mismo pintado de la cara pero le hace falta un poquito de carácter tal vez ya viendo el personaje en pantalla que espero que suceda podamos verlo vaya podamos este definirle su personalidad y pues ya con ese adicional ya tenemos atractivo para esta para esta figura las articulaciones están bastante bien podemos ver que gira por todos lados piernas antebrazos los mismos pies están en un ball joint y estos se pueden hacer hacia atrás y debí de haberlos hecho hacia atrás puesto que ahora son pies ahí están los brazos puede girar y aquí algo raro que pasa precisamente con las piezas que sostienen la mitad del torso de un lado y de otro tampoco aseguran muy muy bien que digamos pero aún así al momento de girar el brazo pues vemos ahí el armato por dentro girando no se ve mal sin embargo simula a mi ver una especie como mecanismo desde que es del mismo robot y pues es pasable antebrazos también los mueve bastante bien los puños o las muñecas las puede girar bastante tiene esta articulación que pues es propia de la transformación que está bastante buena la cabeza pues viene en un ball joint y pueden ver que está bastante articulada las alas pues puede hacerlas hacia atrás lamentablemente no puede digamos girar aquí mismo como para extender hubiera sido bueno para sacar algún plus en alguna pose ahí podemos ver su su símbolo Predacon y está muy bonito muy muy bonito vamos a compararlo en tamaño ya que es un Voyager vamos a ponerlo acá con Starscream y pues vemos que este que tiene bastante masa bastante presencia a ver tú ah no Alconso get over here bueno ya vámonos ok bueno pues este échenle échenle una mano a este cuate creo que no se van a arrepentir sinceramente considero que es un muy buen molde es bastante sólido está muy bien hecho tiene muy buena pinta y pues no se van a arrepentir y si se arrepienten pues me lo venden bueno este pues esto es todo aparentemente pues algo que no se si sea necesario mencionar es que estas hombreras o estas este estos plásticos verdes se quitan aparentemente no tienen ninguna utilidad tal vez se puedan meter aquí en las manos como algo como si fueran armas en realidad no no vi nada por el manual que que haga verlo así como como un arma pero bueno igual y funciona no bueno este pues es todo por el momento gracias nos vemos en el próximo video dense una vuelta al garage de trooper que van a encontrar inclusive van a encontrar esta figura este nos vemos en el próximo video chale chale digo chale chau chale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.